mi nombre es axel romero y en esta ocasión te voy a enseñar cómo es que vas a realizar los meses alfabéticamente esta es la duda que me hizo un binario y estoy aprovechando para arreglar una cosa de salm examen recuerdas que yo en un vídeo anterior te dije cómo es que vamos a representar las ventas en una gráfica y te dije una especie de hack de cómo organizar estos meses aquí lo está haciendo 1 2 3 4 anteponía un número al mes para que me lo organizara porque sabemos que aquí no lo organiza de manera con la con la que inicia la letra del mes por ejemplo abril me lo va a poner al inicio pero ese no es nuestro primer mes si no es enero ahora vamos a pasar de esto a esto ya tengo la solución y entonces te la quiero compartir pero antes quisiera invitarte a que te suscribas al canal también que me regales un like es bien importante para que posicione el vídeo y más personas conozcan esta solución y sobre todo sobre todo cuando ya estemos en la computadora no se te olvide aprender aplicar replicar vayamos a la computadora ya que estamos en salm exam vamos a darle en modo tableta para que tengamos mejor visibilidad y lo que nos interesa es ir a indicadores vamos a trabajar sobre la gráfica ventas por mes y ahora mismo tiene 1 enero 2 febrero marzo abril mayo puse esa numeración anteponiéndolo ante el mes porque quería que lo ordenara ok y es la única manera en que se me ocurrió de lo contrario organizaría alfabéticamente pondría abril abc de luego enero febrero y así consecutivamente vamos a ir a explorar en order header que es lo que hice en period con lo que esta fórmula ok si yo quito esta numeración a los meses vas a ver qué es lo que sucede esto ya te lo mostré en un vídeo pero si tú eres nuevo encontraste el canal o simplemente quieres solucionar esto te estoy dando un poco de contexto entonces naturalmente sería algo como esto vamos a esperar a que me valide todo esto le voy a dar safe y le voy a dar safe y ahora mismo esto que te conté que primero colocaría abril y luego enero pues no es tan cómodo para quien revisa gráficas o hace un análisis detallado de las ventas aquí está abril enero febrero marzo y mayo vamos a utilizar una fórmula que también puedes sustituirla yo esto te lo voy a dejar en los comentarios y vamos a utilizar una nueva forma del nuevo editor ok voy a reemplazar todo esto por esto y ahora te explico qué es lo que va a suceder voy a utilizar un switch que va a evaluar la extracción del mes ok en order date y si yo coloque un pedido en abril me retornaría la posición 4 por lo tanto va a ir a la posición 4 y lo que me va a regresar es abril aquí tú puedes configurar todo en mayúscula ok o utilizando mayúscula minúscula o todo minúscula a tu gusto muy bien voy a darle safe y le voy a dar safe en este momento yo pensaba que ya resolvía el tema mira vamos a ver con este cambio de fórmula porque esto salió de una reunión que tuve con un binario no recuerdo si era bolivia o ecuador y me pasó la fórmula pero servía yo hasta el momento pensé que servía pero porque no tenía ventas en abril y entonces yo me fui con esa idea de que si me lo organizaba porque sólo me mostraba enero febrero marzo y mayo pero eso naturalmente y alfabéticamente estaba bien pero ya cuando ingresé una venta de abril pues me sucedía lo mismo bueno aquí está una manera diferente de hacerlo y esta es una fórmula que me compartió mi binario si recuerdo si creo que si era de ecuador pero bueno si este binario que me pasó la fórmula está viendo el vídeo por favor ahí coméntalo y y date los créditos porque la verdad ya no me acuerdo muchas gracias por esa esa conferencia ese mirin que tuvimos fue muy productivo pero más allá vamos a ir a la vista donde hice pues esta gráfica vamos a utilizar esto que son nuevas funcionalidades le vamos a dar ok y entonces nos va a mostrar esta parte es un poquito más avanzado ya tiene mejores opciones y vamos a decir de qué tipo la queremos vamos a decirle que de barras y entonces la vamos a organizar por qué campo o cómo es que vamos a graficar va a ser por period verdad entonces vamos a literal sin soltar el cursor vamos a arrastrar y entonces ya tenemos ahí miren esto yo creo que ya lo mejoró definitivamente enero febrero marzo abril mayo lo ves si yo le doy aquí que lo organice diferente bueno me lo invierte alfabéticamente y ahí está ok mira ahí ya lo organizó a b c d e si yo le doy aquí m m m y me lanza abril la saca pero lo que nos sirve nosotros es este enero febrero marzo abril mayo ahí ya se soluciona y ya no se ve el numerito 123 y además adicional a eso yo quiero que aquí me está haciendo el conteo pero yo no quiero el conteo de mis ventas yo quiero que me sume el total net network entonces vamos a darle primero eliminar este campo y luego simplemente aquí están ya ahora sí mis ventas y yo podría adicionar los colores y demás e incluso podría cambiar el tipo de de gráfica miren a lo que les guste a ustedes y además tiene algo como los filtros que se me hace muy bonito podemos quitarlo o podemos activarlos y mira que si yo nada más quiero ver de febrero ahí miren cómo se va viendo se ve muy padre no entonces ahora ya puedes utilizar estas nuevas opciones y pues aquí te estoy compartiendo también la fórmula vamos a ir a order header y aquí estaría period ok aquí te lo voy a dejar como sea ve y consúltalo en la descripción del vídeo ha sido rápidos y hicimos este apps flash te invito a que te suscribas aquí está el planetita otro vídeo de mi recomendación mientras todo este sucede cuídate mucho milenario favorito